Siempre igual es el camino que ilumina y dora el sol Si, parece que el destino más lo alarga para mi valor Y este verde suelo, donde crece el cardo Lejos toca el cielo, cerca de mi amor Y de cuando en cuando un niño, para que lo envidie yo Vida mía, lejos más te quiero Vida mía, piensa en mí Regreso, sé que el oro no tendrá tus besos Y es por eso que te quiero más Vida mía, hasta puro el avión Acercando el momento de acariciar Felicidad, sos mi vida Y quisiera llevarte A mi lado prendida Y así ahogar mi soledad Ya parece que la huella va perdiendo su color Y saliendo las estrellas Dan al cielo todo su esplendor Y de poco a poco, luces que titilan Dan severo tono, mientras huye el sol De estas luces que yo veo Esa una la encendió Vida mía, lejos más te quiero Vida mía, piensa en mi regreso Sé que el oro no tendrá tus besos Y es por eso que te quiero más Vida mía, hasta puro el aliento Acercando el momento de acariciar Felicidad, sos mi vida Y quisiera llevarte A mi lado prendida Y así ahogar mi soledad Y de poco a poco Y de poco a poco, luces que titilan Tan severo tono, mientras huye el sol De estas luces que yo veo Ella una la encendió De estas luces...